Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Valentino Perfumes Top. Hoy toca la presentación y la reseña de un perfumón de la casa de Inicio Parfums. Se trata de Wood for Gritless. Bueno chicos, vamos con la presentación de este perfume, ¿vale? Así que nada, esta es la caja. Muy bien. Los laterales. Atrás. Por abajo. Viene también el número de batch. Vamos a sacar la caja. Ahí vamos a encontrar otra caja, ¿vale? Que tiene un tacto así como si fuera a caucho. No tiene absolutamente nada aparte de este logotipo, ¿vale? Vamos a quitar la caja y vamos a encontrar el perfume. Una presentación espectacular. ¿Vale? Aquí en esta caja de caucho. No sé si se puede apreciar. Ahí viene un código QR, ¿vale? Muy bien, sacamos la fragancia. Este logotipo de ahí da mucho que hablar, ¿vale? Dice que influye mucho en el comportamiento de la gente. Esto ya no os lo puedo decir. Son ya temas metafísicos. Metafísicos. Así que nada, chicos. Seguimos. Bueno, nada, chicos. Vamos a desfragarla. A ver su atomizador, ¿cómo es? Dos. A ver. Madre mía. Esta fragancia, ¿sabes lo que te hace sentir? Cuando os la ponéis. Pues esto. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Bueno chicos, ¿cuáles son las notas de esta fragancia? En la nota de salida vamos a encontrar azafrán, nuez moscada y lavanda, ¿vale? En las notas de corazón vamos a encontrar madera de wood Y en las notas del fondo vamos a encontrar patchouli y almizcle, ¿vale? Pues esta combinación de notas hace que esta fragancia sea la mejor, en mi opinión, de la casa de Inicio Parfums El mejor perfume, sin duda, ¿vale? Este perfume tiene un cierto parecido con un perfume que yo ya tengo en mi colección Y se trata de... de la casa de Boisea de Victorios Se trata de Glistening ¿Vale? Pues este perfume tiene las mismas notas que este Lo que pasa es que las notas son mezcladas de otra manera Y hace que este perfume sea algo más serio Algo más... Más seco, yo diría Yo diría que este perfume no sería tan... Tan juvenil, ¿eh? Yo este perfume lo usaría más En ocasiones mucho más especiales Mucho más elegante, ¿sabes? En cuanto a este perfume Pues... Son muy parecidos Tienen un... Un parecido de unos 95% Para que os hagáis la idea, ¿vale? Pero como os decía Este es un perfume unisex, ¿vale? Este también podría llevarlo a una mujer Si viste un poquito... Más elegante Pues nada, chicos Vamos a hablar de la... Duración, proyección y estela de esta fragancia, ¿vale? A mí esta fragancia, la verdad que no os puedo decir Cuánto me dura realmente en piel Porque... Siempre acabo duchándome Y no sé... Hasta dónde puede llegar a durar, ¿vale? Si te la echas en ropa La vas a tener durante... No te va a decir durante días, ¿vale? Durante semanas, ¿vale? Y si... Piensas que es mentira Pues próbala y verás, ¿vale? En cuanto a estela Pues deja una estela impresionante Por ahí por donde vas a pasar Vas a dejar una estela Que la gente la va a percibir Vamos, tranquilamente Proyección, ya te digo Unas... Dos... Bueno, unos dos metros Alrededor nuestro Fácilmente, ¿vale? No os digo más Porque vais a pensar que estoy exagerando Pero no, chicos, no Para nada estoy exagerando Es una fragancia Que destaca mucho ¿Vale? Pero muchísimo destaca Su duración Bueno, nada, chicos De la casa de inicio Parfums Es el perfume que más destaca Por su duración, ¿vale? Y nada, chicos Hasta aquí llega la reseña de hoy Agradezco mucho a las personas Que os habéis suscrito a mi canal, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!